La Segovia, llevándoles a ustedes este desfile patrio el día de hoy, 14 de septiembre del año 2024. Bueno, en este momento pues miramos que va, ya viene otro colegio también a hacer su presentación y por supuesto que nosotros vamos a monitorear el audio porque no sabemos cómo está la transmisión que estamos realizando, importante que ustedes también nos puedan indicar a nosotros cómo se encuentra la transmisión que estamos llevando nosotros en vivo. Ahorita vamos a tratar, ahorita vamos a tratar ya de, viene el marista, ahorita colegio el marista. Bueno, colegio el marista es el que ahorita viene entrando y vamos a ver también ahorita todos los chavalos que van a estar por ahí ingresando, tanto los jóvenes como las muchachas que también están en excelencia académica, por supuesto. Bueno, que van a estar por ahí ingresando, tanto los jóvenes como las muchachas que también están en excelencia. Ok, ok, ahorita estamos pues monitoreando lo que es el audio y está muy bien. Bueno, ahí tenemos nosotros pues el colegio marista de la ciudad de Estelí, el diamante de la Segovia y vamos a ver cómo vienen pues los muchachos de la excelencia académica. Por supuesto, cultura nicaragüense. Lo que yo les digo, todo esto traje típico representa la cultura de nuestro país, Nicaragua, que el día de hoy pues se encuentra de fiestas, se encuentra sus fiestas patrias en honor a la independencia que obtuvo como país libre y soberano. Así que estamos viendo pues cómo pasan los jóvenes, animados, las muchachas también, bajo un ardiente sol que golpea el diamante de la Segovia. El elemento del Centro de Día San Francisco El tema del Colegio San Francisco de la Nueva�ena de la Junta. El colegio marista de la ciudad de Estelí es el que ahorita en este preciso momento está ingresando, está presentando su excelencia académica, igual también la representación de sus alumnos y por supuesto los trajes típicos nicaragüenses. También vamos a ver, ahorita viene otro colegio que podemos apreciar que trae muy bonito, muy bonita vestimenta, los niños, las niñas, el colegio de Estelí, Erika Mena de Valenzuela, Erika Mena de Valenzuela es el colegio que en este momento está entrando también ya al parque central de la ciudad de Estelí, el diamante de la Segovia. Es importante que ustedes nos digan desde dónde están viendo nuestra transmisión en vivo y que compartan nuestro video para poder llegar así a más personas. Estamos nosotros en este momento en vivo y directo desde el parque central de la ciudad de Estelí, el diamante de la Segovia, llevándoles a ustedes, llevándoles a ustedes la fiesta matria. Hoy, 14 de septiembre del año 2024, todo lo que se vive, todo lo que se vive desde aquí y en celebración de la independencia de nuestro país también. Un día como hoy fue la batalla, por supuesto, la batalla de San Jacinto, donde Andrés Castro derrotó con una pedrada al felibutero William Walker. Eso es lo que se conmemora el día de hoy, 14 de septiembre. El día de mañana se conmemora la independencia de Centroamérica, donde Nicaragua, por supuesto, tiene estatus como país libre y soberano. Así que estamos nosotros ahorita viendo a los muchachos animados que están celebrando las fiestas patrias desde aquí, desde la ciudad de Estelí, el diamante de la Segovia. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre suscribiéndose a nuestro canal de YouTube como Leyendas de San Juan de Limay. Este es el ambiente que se vive y en este momento va a entrar ya la primera banda rítmica y vamos a ver su presentación que va a hacer acá en el parque central de la ciudad de Ortega. Qué bonito, miramos unas niñas, miramos las borristas que ya van a comenzar a llegar y lo hacen primero unas niñas. Así que pues muy bonito, muy bonito para los jóvenes, para las muchachas que con amor, con patriotismo se encuentran, se encuentran desde aquí, se encuentran entrando al parque central de la ciudad de Esteliana, el diamante de la Segovia. Así miramos también pues la gente cómo va tomándole, cómo viene tomándole selfie, video, cómo van acompañando a sus familiares. Aquí tenemos un caballero, por supuesto, tratando de tomar las primeras imágenes a primera plana de las muchachas que vienen.